La base del curso es la comunicación, o sea, lo que buscamos en la enseñanza es que el alumno entienda muy rápido lo que le estamos transmitiendo. Es decir, lo normal en la enseñanza es que haya un profesor y un alumno y entonces a partir de este profesor y alumno hay una comunicación. Esta comunicación, si es oral, a base de hablar mucho, no es muy fluida porque yo estoy hablando mucho, pero el alumno retiene muy poco. El cerebro retiene muy poco porque no puede retener toda la información. Entonces lo que buscamos es mejorar esta comunicación, tener claros los conceptos técnicos que vamos a trabajar en la escuela, o sea, tener muy claros los puntos que tenemos que mejorar. Pero teniendo claros estos puntos, lo que hay que buscar es la forma de comunicar para que el alumno los entienda. Porque si yo comunico de manera que hablo mucho, hablo muchísimo, y el alumno no entiende lo que le estoy diciendo, no es que no me escuche, es que su cerebro no sea capaz de procesar toda la información porque tiene muchos conceptos, el resultado que consigo no es bueno. A nivel técnico no ha cambiado mucho el tenis. Se ha ido cambiando con los años, evidentemente ha cambiado porque no es lo mismo. Jugadores de la época de Santana, Orantes, etc., incluso de Bjornborg, tal. A partir del momento que aparece Bjornborg se empiezan a trabajar los golpes liftados, entonces ahí cambia el concepto del tenis. Cuando aparece Agassi, Agassi es un tipo de jugador que cambia también toda la estructura del tenis porque empieza a jugar muy fuerte, cuando antes el tenis era más de pasar bola, de controlar y tal, y entonces este le pega muy fuerte y la gente pega de virote. ¿Y este cómo le pega tan fuerte y falla tan poco? Porque técnicamente ha evolucionado. Entonces, a partir de ese momento, la evolución técnica es muy poca. Lo que está cambiando es la forma de comunicar. Y esta forma de comunicar es cómo el cerebro recibe la información. Pero esto que estoy diciendo también se utiliza en las escuelas. No en las escuelas de tenis, sino en los institutos, los colegios y tal, donde antes teníamos un profesor que venía, nos daba una charla, nos pegaba un rollo, lo escribía en la pizarra o teníamos que memorizar cuatro páginas del libro y ahora lo que se hace es trabajar mucho más por proyectos. O sea, trabajar un proyecto de lo que sea, pero trabajar entre los alumnos, buscar información y tal. Cuando tú buscas información, el cerebro retiene mucho mejor. Cuando te la dan y tienes que aprenderla de memoria, es cuando aquello tú lo aprendes y luego lo olvidas. En cambio, cuando lo buscas tú, eso se te queda en el cerebro. Entonces lo que buscamos es esto.